En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, ¿te has enterado de la historia de la que cubre? Ese día, unos rostros humillados, preocupados, cansados, arderán en un fuego abrazador. Se les dará de beber de una fuente hirviente. No tendrán más alimento que de Dari, que no engorda ni sacia. Otros rostros, ese día estarán alegres, satisfechos de su esfuerzo, en un jardín elevado, en el que no se oirá bariloquio. Habrá allí una fuente caudalosa, lechos elevados, copas preparadas, cojines alineados, y alfombras extendidas. Es que no consideran cómo han sido creados los camélidos, cómo ha alzado el cielo, cómo erigidas las montañas, cómo extendida la tierra. Amonesta, pues, tú eres sólo un monitor, no tienes autoridad sobre ellos. Sin embargo, a quien se desvíe y no crea, Dios le infligirá el castigo mayor. Volverán todos a nosotros. Luego, nos tocará a nosotros pedirles cuentas. Gracias. 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 Gracias.